El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, propuso a la mesa de la Unidad Democrática retomar el diálogo con el gobierno nacional en lo económico para estimular la producción y en lo político para recuperar la gobernabilidad. Lirio Pérez amplía la información. Falcón cree que gobierno y oposición deben bajar el tono del discurso y propiciar un diálogo con resultados. Yo me atrevo desde aquí a exhortar una vez más a la Unidad Democrática, a la mesa de la Unidad Democrática, a que retomemos el diálogo político. Por Venezuela, por la familia venezolana, que impidamos nosotros que se nos llene nuestro suelo patrio de sangre, de muertos, de heridos. El mandatario regional dio un voto de confianza al nuevo secretario ejecutivo de la Unidad, Jesús Torrealba. Cree que será punto de equilibrio a lo interno de la mesa y conciliador hacia afuera. Yo creo en eso de tomar la calle. Estoy absolutamente convencido de ello. Y ustedes saben, lo he dicho yo aquí en estas ruedas de prensa. Ahora, yo hablo de tomar la calle en positivo. No es la calle de la Guarimba, de la protesta irresponsable. Es la calle con el pueblo en el barrio. A esa calle me refiero yo. En su intención de oponer al socialismo, el modelo alternativo progresista, el gobernador informó que fue invitado como ponente al noveno foro anual de progresismo que se celebrará próximamente en Chile. Desde Barquisimero, Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.